Cuando las cosas del todo Te necesito a mi lado Cuando se quiebra en pedazos mi alegría Y esta de cuestas treparme por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo No encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando decido de pronto Que voy a partir Cuando me alejo en secreto De todo de mí Te necesito a mi lado Cuando derrumbo mis sueños Y estoy perdido Cuando después de intentar Se cierran mis caminos Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Cuando conmigo estoy tan solo No encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Te juro gano la batalla Pienso en ti Pienso en ti Y lo demás está de más Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti